Buenos días, gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y agradecerles también por este compartir, porque al final lo que está pasando también en Iberoamérica es que no conocemos lo que pasa. Pareciera que vivimos realidades similares, pero la información no fluye y no todos estamos informados adecuadamente. Yo creo que este es un espacio para compartir y para poner sobre la mesa esas diferencias, esos retos y cuáles son las oportunidades. Hoy hablábamos de libertad y derechos humanos, pero yo coincido que no podemos hablar de libertad como un concepto único, sino de libertades, porque en Nicaragua, del país de donde yo vengo, no solamente se conculca la libertad de expresión, se conculca la libertad de movilización, la libertad de información, la libertad de tomar decisiones en procesos electorales y se conculca la libertad de soñar. Porque en un país donde la gente no puede elegir quién va a gobernar su destino, donde la gente no puede sentirse en libertad de decir lo que piensa y se autocensura, los sueños son los que se ponen en riesgo. Y somos nosotros los jóvenes los que estamos teniendo temores de ver nuestro futuro, porque estamos abocados a construir un presente diferente. Pero ese presente diferente nos lleva a eso que nos decía don Francisco, a romper el miedo. Pero decía Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua que cada quien es dueño de su propio miedo. Y el miedo es un sentimiento natural. Y sobre todo cuando quienes estamos frente a la policía, estamos frente a quienes deberían resguardarnos y darnos seguridad, son quienes se prestan a violentar nuestros derechos. ¿Cómo romper ese miedo? ¿Y cómo podemos cambiar ese futuro, ese horizonte, si efectivamente nuestro miedo es real y si nuestro miedo es justificado? Y sobre todo en un país donde murieron 50.000 personas, donde ya hubo derramamiento de sangre y una revolución para que hubiera democracia. Si ya supimos que pasó eso y 30 años después estamos en el mismo ciclo histórico empezando. ¿Qué hacer? Yo creo que esas son las preguntas que, por lo menos desde mi vida cotidiana, veo a mis antecesores que marcharon, que protestaron, que hicieron movilizaciones pacíficas, lograron romper un ciclo, pero nuevamente estamos empezando. Y ellos nos siguen acompañando en esas luchas. Es un ciclo de nunca romper. Entonces, ¿cómo realmente logramos constituir espacios de diálogo? Y me gustaba mucho lo que decía uno de los participantes sobre la estructura del metro cuadrado. Porque exactamente esa estructura del metro cuadrado se expresa en que somos sociedades prismáticas, sociedades donde cada quien quiere defender unos derechos, cada quien quiere defender unas libertades y no se ponen sobre la mesa esos conceptos de solidaridad, esos conceptos de justicia. O son conceptos retóricos. Yo creo que es ahí, es en ese ámbito donde deberíamos también debatir profundamente. ¿Estamos dispuestos a poner sobre la mesa esos valores? ¿Y cómo los construimos para que sean una realidad? Y les invito a que reflexionemos, porque a veces el miedo, decir que se rompe el miedo puede ser muy fácil. Pero actuar y que explote en el corazón realmente ese valor, a veces es complicado porque significa dar la vida. Y ya muchos la dieron, por lo menos en mi país. Y no sé, y me cuestiono si haber dado esa vida cambió. Gracias. Muchísimas gracias, parlamentaria. Gracias.